De la Universidad Autónoma de Nayarit, el investigador Iván Girón, un talento del que puedes aprender. Investigador, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros como siempre cada jueves. Pues, ansiosos, ¿qué nos va a compartir el día de hoy? Hola Carla, hola Christian, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Pues, Carla, Christian, lamentablemente el dengue sigue siendo noticia no nada más en México, sino a nivel mundial, principalmente en Latinoamérica. Actualmente está viviendo un brote epidémico muy, muy severo de dengue. Repito, no nada más en México, sino en gran parte de los países latinoamericanos. En lo que va del año, Carla, en México se han detectado cerca de 11 millones de casos de dengue. Es un número altísimo, altísimo. Si consideramos lo que se presentó en 2023, en esta época del año, pues tenemos un incremento de un 233%. Pero si consideramos los casos de dengue que se han presentado en lo que va del año, comparado con el promedio de los últimos cinco años, existe un incremento de más del 400% de casos de dengue. ¿A qué se debe ese incremento tan severo y tan alarmante? Pues básicamente se debe a fenómeno de cambio climático. Es decir, debido al cambio climático, los mosquitos transmisores del dengue, pues se están adaptando a nuevas condiciones de temperatura, a nuevas condiciones de humedad. Recientemente, Carla Cristian, estuve en Uruguay y hay una alarma, Uruguay, un país de Sudamérica que no es tropical, pues resulta que hay una alarma en aquel país porque igual se están presentando casos de dengue en un país donde normalmente no había dengue. Me estás diciendo, yo no lo sé. Esto es un reflejo del cambio. Doctor, me estás diciendo, ¿Uruguay no es tropical? Lo pregunto a la ignorancia, no lo sé. No, no, claro. Uruguay está fuera de los trópicos y era un país donde normalmente no se presentaban este tipo de enfermedades. Ok, claro, por no ser caluroso al extremo como en el trópico. Exacto, exacto. Entonces, ahora en países como Uruguay y Argentina están las, ahora sí que las alarmas en rojo porque se están presentando casos de dengue donde normalmente el mosquito no habitaba. Entonces, este es un tema de cambio climático y un tema que nos tiene que poner a pensar porque se están presentando enfermedades donde normalmente no había. Carla, Cristian, existen cuatro serotipos de dengue, es decir, cuatro, digamos, cuatro variantes del virus y la que se está presentando actualmente en México y la más peligrosa es la variante 3. Entonces, eso también tiene mucho que ver. Las variantes del virus también se están adaptando. Y Carla, Cristian, algo que me gustaría decir es que recientemente he recibido varios mensajes, sobre todo por mis redes sociales, porque se ha difundido la noticia de que hay una vacuna contra el dengue. Y efectivamente, esa vacuna contra dengue sí existe. De hecho, hay dos vacunas que están autorizadas. Una la produce Sanofi Pasteur y otra, otra empresa que se llama Taqueda. Sin embargo, Carla, Cristian, estas vacunas, además de ser caras, hasta el momento son poco eficientes. ¿Por qué? Porque para que estas vacunas funcionen se tiene que demostrar que tú ya estuviste infectado con el dengue. Si no has estado infectando, las vacunas estas no funcionan. Entonces, en conclusión, actualmente no tenemos una vacuna recomendada, no tenemos una vacuna totalmente eficiente. Por lo tanto, las vacunas que actualmente están promocionando por redes sociales no son recomendables, Carla, Cristian, porque no tienen el nivel de eficiencia que se requiere. Gracias, doctor. Hasta luego, Carla. Hasta luego, Cristian. Saludos. Gracias, gracias. Excelente día. Ahí está la colaboración del tema que no termina el dengue ahora con la voz del investigador.